¡Suscríbete al canal! Porque estábamos y seguimos viviendo un momento de la inseguridad muy complicado. Entonces, me gustaría que después, más tarde nos respondiera, ¿de dónde venían las presiones? ¿Es realmente un tema internacional? ¿Era un compromiso político? ¿Era un compromiso de la Suprema Corte renovar esto? ¿Por dónde pasaron esas presiones? Tantas modificaciones y luego un código que creo que todavía tiene muchas cosas que nos dejan pensando. Bien, preguntas después las responde el invitado. A ver, opiniones. Si hay un código que impacta en el día a día de la vida de los ciudadanos, un código es un conjunto de normas sistematizada por un tema, ¿no? Si hay un código que impacta en el día a día de las familias y de las personas, es el código penal. Y, digamos, el aledaño que es el código del proceso penal. O sea, que no estamos hablando de una cosa técnica, sofisticada, para jurisconsultos y para catedráticos. Estamos hablando de algo que nos afecta en el día a día. Que todos de alguna manera sufrimos cuando somos víctimas de un delito o cuando por alguna razón intervenimos en un accidente de tránsito en forma involuntaria. En fin, hay muchas circunstancias en las que el código penal y la ley penal nos afectan. Entonces, este asunto trasciende lo que puede ser una especie de, ¿cómo decirle?, concurso de belleza sobre códigos. O sea, no es saber cuál es más lindo, cuál se ajusta más a los parámetros internacionales, a lo que dice la Suprema Corte, a la Corte Interamericana, etc. Sino que afecta la vida diaria. Y como afecta la vida diaria, la vida cotidiana de la sociedad, la opinión y el reflejo de la sociedad son muy importantes. La reacción que tiene hoy la sociedad sobre este código es muy negativa, extremadamente negativa. Lo estamos preguntando en la encuesta de la página del programa. Pero, a ver, no hace falta hacer una gran encuesta. Todos sentimos que la reacción de la gente es muy negativa. La gente ha bajado los brazos. Entonces, este es el punto más delicado y más grave de la situación. Porque incluso las estadísticas que dice el doctor Chediac abonan esa sensación de la gente. Cuando el doctor Chediac nos dice que casi el 90% se resuelve de forma abreviada, ¿eso qué significa? En buen romance significa que el juez, la figura del juez, tiene poca relevancia. En el proceso abreviado, el juez casi es un adorno. En el proceso abreviado, el fiscal y el abogado se pueden de acuerdo y decir, bueno, ¿cuánto...? Bueno, dale, apurate que tengo otro caso que está en la puerta. ¿Cuánto...? Bueno, por eso yo pregunto si trajo más justicia o menos justicia. Bueno, justamente, a eso voy. Entonces, para no ir en conceptos filosóficos muy sofisticados, este código está impactando muy negativamente y está generando una sensación de descrédito, no sé si es la palabra exacta, pero cuando la gente empieza a desconfiar del funcionamiento del Estado de Derecho, de una democracia, estamos en problemas, doctor Chediac. Estamos en problemas muy serios. Porque, en definitiva, ¿cuál es la última salvaguarda de nuestros derechos y de nuestras libertades? Porque el Código Penal también resguarda la libertad de las personas honestas, que tenemos derecho a hacer nuestra vida tranquilamente, sin ir en desmedro del derecho del delincuente a tener un juicio justo. Hasta el momento de la votación, miren cómo va reflejando esta pregunta. 93% evalúa este primer año de forma negativa. Y el 7% ese no sé en qué se basa su optimismo, sinceramente no lo entiendo. Bien, Alejandro. Bueno, algunas cosas. La primera y principal, que creo que hay que recordar, es lo que el ministro dijo en el arranque. El código está gateando, ¿no? Hace un año. Un año. Un año, chiquilines. Yo de verdad quiero decir que pocas veces en mi vida he visto un instrumento de carácter judicial tan golpeado desde el nacimiento mismo. Y voy a agregar, por derecha y por izquierda, pensamiento liberal y pensamiento conservador se han dado la mano en forma increíblemente mágica para golpear a esto nuevo. Esto nuevo, que es por otra parte, lo que existe, ¿saben dónde? En todo el mundo. Menos acá. Y resulta que nosotros acá éramos los cras, los fenómenos. Y el mundo decía, muchachos, tenés que cambiar. ¿O acaso hablamos del juez pintado? Bueno, en oposición al juez, presuntamente pintado de ahora, voy a decir, una imagen que era intolerable. El juez de antes, el que era juez y parte. El que resolvía y dictaminaba. ¿Cómo nadie que ama la ley, la norma y la república advierte que eso era inadmisible? Personas que estaban privadas de lo más sagrado. ¿Saben la cosa que más sagrada tenemos las personas? Incluso más que la vida. De hecho, estamos dispuestos a dar la vida para recuperar la libertad. Personas que estaban sin libertad, sin tener condena. ¿Cómo eso no implicaba una bofetada atroz a los que amamos la libertad, la república y la democracia? ¿Qué nos pasó en este año? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nuevos paradigmas ideológicos realmente ahora estamos atreviéndonos a mostrar? Bueno, yo quiero decir que hay dificultades, sí. Y seguramente estas deberán ser susanadas. Con esfuerzo, con trabajo. Y aprovecho a hacer una pregunta que ojalá se me pueda responder. El rol del fiscal es ahora un rol súper relativo. Definitivamente más intenso del de antes. ¿Cómo es que no se previó eso nombrando mayor número de fiscales? Es un asunto que aún, a modo de crítica, yo todavía no he podido resolver. Bien, Alfredo. Sí, es interesante cómo el código unió gente que era impensable en la crítica, ¿no? Porque desde Bonomi hasta Pascale, todo el mundo critica. Es una cosa que es maravillosa. Digo, ahora, si yo no estoy equivocado, el código se discutió... Me estás diciendo lo que dices. Claro, pero yo le puse nombres. ¿No te refieres tus ideas? Vos estás bien, no te empiezas que te diga. No, no, no. Era para advertir si estábamos coincidiendo. Lo que yo creo es que se discutió durante muchos años y se aprobó, tengo entendido, por todo el espectro político. Es decir, es una cuestión que todos los representantes de toda la ciudadanía, de ese 97%, 93% que hoy dice que es negativo, todos los representantes probaron este código. Yo creo que el código es como aquello de cambiar la rueda con el auto andando. No, porque la justicia no se podía parar. Si se hubiera podido hacer lo que planteó recién el doctor Chediac, de empezarlo regionalmente. Dicieron que no, bueno. Pero la justicia no se puede parar y decir, ah, no, miren, no hacemos justicia hasta que no se implemente. No, tiene que estar funcionando. La pregunta del millón es, aparte de que los jueces ahora descansan en pila, porque ya veo que están todos contentos y gorditos, porque laburan los fiscales. ¿Qué hay que hacer para que se mejore? Porque está empezando recién. ¿Qué medidas hay que hacer para que realmente entre a funcionar correctamente el nuevo código? Para que el niño de gatear pueda caminar. Tiene que alimentarse y nutrirse. Entonces, ¿de qué? Todo suyo el espacio. Si coincido más o menos con los cuatro, no me pegan. Pero la verdad es que todos han puesto dedos en llagas. Primero, sí, no fue el mejor momento. Recordemos que los tiempos uruguayos son tiempos uruguayos, no solo los parlamentarios, sino que todos tenemos tiempos no alemanes, digamos. La comisión oficial de redacción del código fue obra del primer ministro del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Y del primer año, además. O sea, demoramos 11 años en poner en funcionamiento el código luego que se gesta la idea de que había que cambiar el proceso. Era otra realidad, sobre todo en lo delictivo. Así que sí, no era el mejor momento. Pero si nos quedamos esperando el mejor momento, no íbamos a hacer la instrumentación de la nueva modalidad procesal penal nunca. Y no había presiones internacionales más allá de las observaciones. Pero verdaderamente el sistema estaba obsoleto. Lo que no se podía decir es que no funcionaba y se estaba cayendo a pedazos. Yo sigo diciendo que era un Volkswagen del 62 muy bien mantenido, pero absolutamente obsoleto, sin airbag, sin toda esta cámara de retroceso, sin todo lo que hoy los autos nos dan. Había que modernizarlo en el sentido en que se hizo. Las críticas las compartimos todos, sobre todo quienes veíamos que desde algunos operadores se estaba haciendo marketing de la idea. Incluso se hacía marketing en el sentido de que podía impactar en la seguridad. Los códigos no hacen milagros. La Fiscalía General tenía un comunicado así. Los códigos no hacen milagros en la seguridad. Los códigos este estaba más bien pensado para que en relación a la seguridad fuera neutro. Lo que pasa que parecería haber impactado negativamente. Sin duda. Pero yo creo que no es básicamente por la esencia del código, sino por los defectos de la implementación del código. Y destacar que el código es más garantista, pero no sólo más garantista para quienes cometen delitos, sino más garantista para todos. La víctima y sus familiares estaban totalmente radiados del proceso, no tenían ni siquiera derecho a enterarse de qué pasaba. Hoy sí lo tienen, hoy tienen un grado de participación que incluso habrá que ir mejorando. Y destacar que no sólo fue obra de todo el sistema político, sino que en tiempos que la cátedra criticó por los céleres, el sistema político las primeras reformas las hizo casi por unanimidad en forma inmediata. Cuando alertamos que algunas cosas no podían pasar, como por ejemplo acotar o dejar en entredicho la autonomía que sobre todo en las primeras 24 horas tiene que tener la policía para investigar. Porque no es que antes investigáramos los jueces y ahora investigan los fiscales. No. Antes la investigación inicial la hacía la policía y hoy la investigación inicial, milagro, la hace la policía, la misma policía. Lo que no había que hacer y se dio sin que nadie lo buscara era entreverar esa situación. ¿Y qué pasó? Y bueno, que cambiando operadores muy experientes, como eran los jueces, por operadores sin experiencia práctica, como los fiscales, se acotó mucho esa independencia, se optó por no se haga mucho sin mi orden expresa y esas primeras 24 horas son fundamentales porque prácticamente el 90% de todos los delitos que se resuelven, se resuelven las primeras 24 horas y si no, terminan no resolviéndose. Eso se solucionó rápidamente estableciendo nuevamente la autonomía y las reglas del juego por el sistema político. Algunos acuerdos iniciales fueron demasiado bajos. Negociaron demasiado bien las defensas y no muy bien los fiscales y salieron algunas situaciones donde las penas fueron muy bajas y el sistema político acotó rápidamente, sobre todo en el caso de los delitos sexuales, la posibilidad de ir al proceso abreviado, de hacer descuentos. Nos quedó pendiente las rapiñas. Nos quedaron pendientes las rapiñas. Un paréntesis, Ministro, justamente ahora que está hablando de lo que puede haber sido la eficacia, la eficiencia o la justicia de los acuerdos entre Fiscalía y Defensoría. Hoy el propio fiscal de Corte Díaz lo que plantea, no sé si es excusando esas actuaciones de los fiscales bien cuestionables o qué, que lo que hay es un importante problema en lo que es la dosimetría penal y que eso remite al código penal y no al de procesamiento penal, no al de proceso penal. ¿Está de acuerdo o podría ir en caminos totalmente paralelos el tema? Aquí ha pasado una cosa que tampoco estaba dentro de lo que habíamos previsto, que es que sin modificar sustancialmente la ley penal de fondo, que por supuesto que es básica y nos afecta a todos, hemos de alguna manera bajado las penas a través de la modalidad procesal penal. Poniendo paños tibios a esto, ojo, no es para poner el grito en el cielo, porque también muchos de nosotros decíamos, tengan cuidado cuando hacen mucho hincapié en que ahora hay un 30% de rebaja de las penas, porque antes en general no se cumplía el 100% de las penas, sino que por el mecanismo de la libertad anticipada, las penas tenían un 100% y el cumplimiento efectivo era 66%, o sea que se cumplía dos tercios de la pena efectiva. O sea, era un poco lo mismo a distinto tiempo. Entonces no cambiamos mucho. ¿Qué pasó ahora? Pasó como en determinados sistemas de ofertas, en donde dice, el descuento se acumula, como si tengo un descuento por tal tarjeta y además tengo un descuento por tener más de 60 años y me acumulan los descuentos. ¿Por qué? Porque se permitió no solo hacer un descuento sobre el mínimo de la pena, sino negociar la tipificación. ¿Y eso qué quiere decir? Y quiere decir que si partimos, por ejemplo, de que una rapiña agravada tiene 64 meses de mínima, 5 años y 4 meses, podemos llegar a una pena efectiva del entorno de 3 años, porque primero negociamos en que, bueno, sí, yo confieso, pero no confieso rapiña agravada, confieso rapiña simple. Entonces no admito que empecemos a negociar en 5 años y 4 meses, sino que empezamos a negociar en 4. Y sobre los 4 me hacen el 30% de descuento. Ese es el tema. Que no hay nadie, porque el juez no puede hacerlo, y yo creo que debería hacerlo, que en algún momento va a ser necesario volver a hacer alguna modificación procesal penal, no hay nadie que diga, no, perfecto, ustedes pueden negociar entre fiscalía y defensa, pero esto es una rapiña agravada, o esto es un copamiento. No es lo que ustedes me digan que negociaron, no. Negocien la pena, pero sobre esta calificación que no se puede negociar. Chediac, muchísimas gracias por acompañarnos. Y agradecido soy yo. ¿A qué edad del niño más o menos lo volvemos a convocar? Y yo creo que todos los cumpleaños va a haber que evaluar cómo va. Bien, perfecto. Queda la invitación hecha, hacemos una pausa y ya venimos.